Ahí estamos bien, escucha bien. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida, Tanner. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Siempre, siempre me siento bienvenida. A pleno, bueno. Bueno, lo protocolar, muchas gracias de verdad por el espacio. O sea, parece una frase ya hecha, pero realmente muchas gracias por darnos este tiempo en este momento tan importante para tu carrera. Así que, si te parece algo que a mí particularmente me gusta de las entrevistas antes de arrancar, es darte la posibilidad de que, para la gente que todavía no te conoce, que a esta altura la gente que anda en el circuito es raro que no te conozcan, pero darles las chances a él para que te presentes brevemente, digas quién sos, quién es Stanner, y después, si te parece, arrancamos. Bueno, yo soy Stanner. En realidad, Julieta, no más conocida como Stanner, es mi ACA. Yo soy una freestyler, ¿no? Arranqué en 2013 ahí en el colegio de muy chiquita con esto del freestyle, por batallas, ¿viste? Distintas cosas. Y en el 2017 ya empecé yendo a competencias con 13 años. Y en el 2019 decidí profesionalizarme en el Centro Cultural Recoleta con el Festival Clave, ¿no? Que yo era seleccionada clave. Se hizo como un festival y hubieron batallas de freestyle y gané todas las batallas y dije, quiero vivir de esto, ¿no? Quiero meterle, ¿no? Y de ahí, bueno, salió mi parte freestyler. Siempre fui música, siempre mucha guitarra, piano, escuchar distintos artistas. Tomé mucha influencia de Spinetta desde los 13 años, Charlie García, artistas así nacionales que me gustan mucho. Después mucho heavy metal, rock de cualquier tipo. Y nada, y poco a poco fui construyendo lo que soy hoy y ahora me considero realmente una freestyler y quiero seguirlo haciendo. Creciste, se puede decir que es una vida dedicada a la disciplina, ¿no? Creciste desde la infancia ya con ello. Sí, sí, se podría decir. Y aspirás también para tu futuro, digamos, ¿no? Dedicarlo a esto, no solamente desde tu infancia. Sí, yo creo que uno cuando nace con música, cuando siente esa pasión, ¿no? Porque quizás vos vas a caminar, a correr con música, pero como que no sentís esa pasión de estar haciendo la música o la sentís muy adentro. Me parece que cuando un artista, ¿no? Se convierte en artista, empieza a valorar todos estos momentos artísticos, musicales, creo que ya busca, como en su carrera, hacer música. Estudies lo que estudies. Yo, por ejemplo, voy a estudiar programación, por ejemplo. Es algo que me interesa mucho, ¿viste? Todo lo de la tecnología, distintas cosas, pero mi vida la quiero dedicar a la música, quiero sacar mis temas, quiero hacer freestyle, quiero llegar lejos. Creo que uno, como dije antes, cuando nace con música, muere con música. Creo que es así. Siempre va a ser transversal, siempre. No importa lo que uno haga. Bueno, nosotros ya te habíamos entrevistado para la previa de Combate Freestyle, no estaba yo, estuvo Juaco, estuvo un compañero y estuvieron hablando un poco sobre cómo fue el tema de la invitación, de cómo te contactó Combate, que vos ya le habías mandado y todo lo que era la sensación previa a Combate. Ahora que estamos en el post, luego de tu gran participación, cosechaste dos victorias, por más que mucha gente dijo que te merecías mucho más, todos están sorprendidos por lo que hiciste, entonces quiero que me cuentes si todas esas pulsiones que tenías en la previa cumplieron sus expectativas o quedaste por encima de ellas. ¿Cómo lo viviste? Y fue raro, porque si ven la entrevista con Olé y distintos medios, yo siempre decía que queríamos ir a representar internacionalmente y siempre estuvimos con las ganas de representar internacionalmente. Nunca fue de, ay, me quedé sin ganas de rapear, me quedé sin ganas de hacer esto. No, uno como freestyler siempre tiene ganas de hacer algo que le gusta. Pero siento que quizás en el momento uno no tiene en cuenta cuando habla de como los nervios, las cosas que suceden en el medio, como distintas cosas que vos cuando estás ahí arriba, como en el ruedo, ¿viste? Cuando ya entras al ruedo te das cuenta de las distintas cosas que pasan. Entonces, claramente uno juega con los nervios, con el contratiempo, con que el formato es muy rápido, con que tiene contrincantes que están ya consagrados, gente que estuvo en FMS o que está ahora mismo en FMS, gente que está muy alta en el ascenso o ya ascendió. Y es como, wow, increíble. Siendo una chica como yo, de 17 años, que no digo que los 17 no la podamos romper en el freestyle, nada que ver, yo tengo muchas ganas de romperla. Pero a la vez creo que cada peldaño suma experiencia. Yo, por ejemplo, tenía muchas expectativas de creo que algo más. Pero ya cuando vi las dos victorias, que yo estaba ahí adentro, primero pensé, quizás no estoy rapeando tan bien, porque uno ve el número, ¿no? Más allá de lo que haya sucedido, ve el número y dice, bueno, estoy tercera, ¿viste? Tercera, puse la tabla al revés. Bueno, se entiende lo que quería decir, ¿viste? Se entiende perfecto. Quedé quinta, en realidad. Pero uno lo ve así, ve el ranking y siempre se ven las estadísticas, ¿no? También pasa con los jugadores de fútbol. Uno no ve si es que hacen muchos pases o si es que juega con otros, sino que ve, ah, no metió muchos goles, es malo, ¿no? Claro. Poniendo el ejemplo de, por ejemplo, Nicolás Orsini en Boca, que ya está en Boca, todos dicen, bueno, no todos, no sé si todos, pero vi varios que dicen, bueno, este chico que no mete muchos goles, hay que darle tiempo también, hay que ver. Tenía a Pepe Sandy, Pedro de la Vega, ¿viste? Es medio complicado. O sea, no, pero, y bueno, nada, lo que yo pienso es que uno siempre va con expectativas de más, que eso me parece lo más sano de un freestyler, como apuntar hacia arriba, y hay veces que no se puede, y hay veces que se puede, hay batallas donde yo quizás he tenido expectativas a la mitad y di mucho más porque la batalla se dio, porque hay argumentos que te favorecen, hay cosas que te juegan en contra, quizás te hablan de algo que no entendés, por ejemplo, Larrix, ¿no? Batallas contra Larrix, que siempre Larrix es como muy puntual en lo que dices, es muy específico, y quizás te nombra justo, claro, y quizás te nombra algo que vos justo no conocés, un libro, un cuento o una canción, que yo, por ejemplo, lo hago más con las canciones, y eso es como muy poco contraargumentable, ¿no? Claro, como que se mete en su juego y es muy difícil rebatírsela en su propio juego. Claro, y Nacho, por ejemplo, con las métricas, que saca muchos puntos, y es como, o te agarrás de la respuesta y sos como más básico, por así decirlo, o intentás meterte en su juego, que es como complicado, y bueno, nada, todo se dio para terminar siendo lo que fue, que para mí, a ver, yo estuve satisfecha, qué sé yo, a mí me gustó, me gustó, fue una locura, también el recibimiento de la gente, ¿no? Cuando estás ahí es como, bueno, como que no sentís que te está viendo la gente, más allá de que ahora no hay público, ¿viste? Que el público hubiera sido distinto, yo siempre digo, que las batallas con público creo que te sean mucho más, que yo con público sería algo mucho más grande, porque están ahí, ¿me entendés? Están en vivo. Me parece que, bueno, que nada, que el recibimiento de la gente fue increíble, todo me hizo sentir mucho mejor desde ya lo que me sentía, fue increíble, en serio. Bueno, y lo que decís vos, es muy cierto que este tema de los resultados, así como en algún momento te pueden potenciar, muchas veces te dejan como a la sombra, ¿viste? Como capaz hiciste un gran rendimiento, pero como no tuviste esos resultados, no se te nombra. Los que sí te nombraron y los que sí destacaron tu papel fueron Papo y Nove, que creo que lo pudiste ver ahí, su reacción en el canal de Twitch, dos referentes de la vieja escuela marplatense argentina, y cuando, quiero saber tu reacción en el primer segundo que viste a Papo y Nove hablando de la piba, que como decían ahí, y que rapeaba muy bien, y que fluía muy bien, y que tenía un gran desempeño, más allá del resultado. No, no, fue... ¿Cómo escribirlo? ¿Épico? No, en serio, no sé cómo escribirlo con palabras, ¿no? Como ese sentimiento de ver chabones que te representan mucho, pibes que la rompieron desde muy chiquitos, que le mandaron con todas las competencias que había, un marplatense que llegó acá, se consolidó, se consolidó, hizo todo lo que pudo, y todo lo que no podía también, es un genio el Nove, la verdad. Les mandamos un saludo, si llegan a ver esto, no sé si lo van a ver. Se lo mandamos, no importa. Se lo mandamos, un saludo. Un beso enorme, la verdad. Yo vi, por ejemplo, el primer videíto que Papo subió a YouTube, ¿no? Y creo que había otra segunda parte, pero esa no la logré ver todavía. Todavía creo que no salió todavía. Claro, vi solo la primera, y yo cuando veo los minutos de presentación, y claro, el mío era el primero, el minuto de presentación, que eso también te condiciona un poco. Claro, abrir un evento. Claro, sí. Y cuando veo que dicen, me gustó, me gustó, sí. Y el Nove dice que me estuvo ojeando, y Papo, que yo tiraba como que yo estuve por competencia. Y como que ahí yo dije, pero si yo hablaría así de ellos, ¿viste? Como que, o no, yo si estuviera... Pero en serio, me veo a mí diciendo, che, Papo, mirá, estuvo acá, ahora está en FMS, el Nove que la viene rompiendo desde mucho antes. Y es al revés. Y es al revés, y es como, guau. Saber que tuvieron la mirada en vos. Eso es el golpe, creo. Claro, como el esfuerzo, el talento, y a ver, me estoy tirando flores también, pero digamos... No, tenés con qué, tenés con qué. Como que vieron algo que resaltó, ¿no? Que yo también siento que resaltó, porque gente así, como que... Yo sé como mucho música, ¿viste? Como volar sobre el beat, y esas cosas resaltan, ¿no? De cualquier participante, el MP, Thiago, cualquier participante, el Sony. Y siempre va a resaltar eso, pero me gustó mucho que me resalten, como me hizo sentir muy bien. Hasta me sube la autoestima, que me lo digan ellos. Porque puede ser que el chico, quizás, no sé, de Twitter, te diga, che, la rompes, y eso te la sube. Pero si te lo dice Papo, te lo dice no, es como... La tenés que romper. Aparte ya salís al próximo gran evento con la mirada de que Papo tiene ese aval, o sea, de que la escena, digamos, argentina tiene ese aval. Así que, bueno, me imagino que será un gran impulso para el próximo evento grande que tengas. Totalmente, totalmente. Como dirían acá en Instagram, se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes, se vienen cositas. Bueno, otro referente que también, creo que no por declaraciones, sino por lo que transmitió en batalla, esa buena onda y ese carisma, fue Tata, que lo pudiste enfrentar en octavos de la BDM, y creo que se transmitió también esta onda, de que vos a la vez estabas compitiendo y admirándolo en la misma batalla, como que se podía ver ese feeling entre los dos. ¿Crees que él también, digamos, se llevó una sensación de positiva, digamos, tuya al terminar la batalla? Porque se fluyó bien, se rapió bien, abrazo, risa, como que había un buen clima dentro de la batalla. ¿Crees que él lo percibió así también? Sí, yo creo que sí. Creo que el Tata siempre va como con esa energía de buscar lo positivo, de como liberarse, desahogarse. Es algo que muy pocos MCs tienen, ¿no? Y es algo revolucionador, ¿no? Como que el Tata ya lo venía haciendo, ¿no? Pero en tiempos donde la competitividad está en lo más alto, ¿no? Que es lo que más se hace, el Tata viene como a romper esa estructura. Y yo cuando empecé a ver que el Tata estaba haciendo eso, me cebo mucho, me cebo mucho, porque, pero en serio, es algo que hacen muy pocos. Y como te digo, como resalta la gente que vuela sobre el beat, el Tata vuela, pero imaginando. Y diciendo cosas, y dice de la nada, este ser humano que creó esto, y los peldaños que fuimos... Y tira cosas como muy poéticas. Eso me encanta. Y nada, yo venía, viste, de competir mucho, venía de competir mucho, de la Valer, de batallas virales, cosas así. Y ya estaba como un poco, bueno, me quiero tomar un poquitito de descanso, viste, formar en mi cabeza qué carrera quiero tomar, distintas cosas que se tienen que ver con la familia, vivir un poco más tranquila, porque quizás el freestyle también es un poco estresante, ¿no? Más cuando hay tanta como repercusión en cosas que nunca te esperabas, como esas cosas. Y dije, bueno, me voy a tranquilizar, voy a ir con mi corazón, voy a rapear con el corazón. Y claramente rapeé con el corazón, porque ya como papo, como nove, el Tata también fue uno de mis mayores referentes. Y cuando rapeé contra él, sentí que me liberé totalmente. Dije cosas, creo que le dije cosas muy hermosas, realmente. Y nada, y yo entiendo que él no me conozca, que él no sepa ni quién soy, pero creo que le transmití ese sentimiento como de, mirá, te admiro, realmente hiciste cosas muy buenas por el hip hop en general. Y creo que eso es lo más lindo que le podés transmitir al Tata, ¿no? Creo que él lo aprecia un montón de cada persona, hubieron más batallas que le han dicho lo mismo, han dicho cosas más lindas. Y él lo ha apreciado y yo creo que lo siente, que lo siente realmente. Yo creo que sí, porque, o sea, cuando vi tu batalla contra Tata, a mí lo que se me vino fue un flashback a lo que había pasado con Jesse, con Jesse Fungas, que los dos rapearon muy bien y era como respeto mutuo. Y vos después lo escuchás a Tata y Tata siempre habla maravillas, habla del respeto a la batalla, que es un rapero bastante, digamos, respetuoso de este sentido. Y yo creo que ahora simplemente no lo escuchamos de vos porque no se lo preguntamos. Creo que si en cualquier momento vamos a entrevistar a Tata y que nos cuente sobre esa batalla, nos va a decir exactamente lo mismo. Sí, yo creo lo mismo y ojalá, ojalá sepa quién soy, porque también cuando lo vi en el backstage, esto no lo conté. Nada, yo creo que tenía una foto con Tata, me parece, hace bastante. Sí, en el Centro Cultural Recoleta, me parece que me había sacado una foto con él y yo estaba muy feliz, pero demasiado, estaba muy feliz, recién quería profesionalizarme en el freestyle y conocer a uno de mis mayores ídolos de la cultura, me hizo replantearme 1500 cosas y decir, quiero meterle. Y creo que eso mismo, después de la batalla con Tata, fue como un impulso de que uno puede rapear con la cabeza, obvio, uno puede pensar las rimas y ser competitivo, que creo que es lo que más abunda ahora mismo. Pero nada va a vencer rapear con el corazón. Si a la gente le gustó tanto la batalla, fue por algo, porque transmitimos un sentimiento y creo que esas son las mejores batallas, te juro. Por ejemplo, sucedía mucho con el dólar, no sé si lo conoces, el dólar que solía cantar, solía tirar como cosas muy lindas. Yo sigo como esa línea, como yo sé que ahora mismo reina la competitividad y también que tengo que ser competitiva, por eso mismo, no es que me dejo el brazo a torcer, por eso mismo en combate tiré punchlines, capaz no canté, también el formato lo pide, pero en otros formatos me suelo esplayar muchísimo en minutos libres, suelo hablar de mi vida, suelo decir lo que yo tengo, quizás no digo lo que él no tiene, digo lo que yo tengo, lo que yo siento, lo hago cantando, que es mi mayor liberación, en toda mi vida, cantar fue mi mayor liberación. Nunca sentí nada tanto como cantar y eso que me encanta rapear, es como que cada uno lo hace como le sale del corazón y me parece que eso es lo mejor que se puede hacer en un movimiento tan freestyle, ya con la palabra se entiende. Totalmente, me parece la forma más pura, creo, y estaría bueno que eso no se pierda, o por lo menos quienes lo defienden, que lo sigan luchando, porque creo que es la parte que todos más disfrutamos y que más extrañamos también de mucha parte de la vieja escuela y de las viejas batallas, creo que eso también fue una parte que marcó esa etapa. Y bueno, ya que estamos con la música, vamos al núcleo, vamos a un poco a lo que nos compete también hablar, que es lo que a mí me interesa más saber. Primero preguntarte si oficialmente estamos hablando de tu inicio en tu carrera como solista y musical, porque bueno, recién nos estuviste contando que tenés mucha influencia de la música, venís de una familia muy fanática de la música, tuviste tu propia banda con tu hermano, entonces oficialmente con el videoclip que vamos a hablar ahora, comienza tu carrera musical, Staner, ¿vas a dedicarle a eso? Sí, totalmente, totalmente, tengo muchas ganas de ya cuando saque el videoclip, que si a la gente le gusta lo que hago, obvio, igual la gente siempre opina, siempre dice cosas y pueden ser buenas o malas, pero yo creo que le voy a seguir metiendo a lo que me encanta, que es la música, de hecho me encantaría poder vivir de esto, es algo, ya lo dije, pero es algo de muy chiquita que siempre me voló la cabeza, escribir mis propias canciones, yo escribía cosas en inglés, me acuerdo estudiaba inglés, escribía canciones en inglés, escribía canciones en español de muy chiquita, cuentos, siempre me gustó la literatura, todo, cuando se combina todo, mi abuela era escritora, hizo varios libros, mi otra abuela también, y todo se combina en mí, tomo mucho de mis abuelos, de mis ancestros, de un montón de gente que me hizo ser lo que soy hoy, siempre respetando las raíces, y creo que todo eso se puede ver reflejado en mi carrera musical, tengo muchísimas letras, tengo una carpeta con más de 100, 200 letras, que es un montón, pero aparte, eso lo tengo en la computadora, en el celular, y tenía otra computadora mucho más vieja, tengo distintas cosas también ahí, y estamos pensando... tenés facilidad para componer letras, o sea, con cuestiones de experiencias de tu vida, con inspiración, ¿sos de escribir mucho entonces letras constantemente? ¿Las agrupás para en algún momento sacarlas o para vos misma? Sí, sí, yo solía escribir poesía, más allá de las letras, soy muy poeta, tengo una cuenta que no la voy a decir nunca porque es muy privada, pero tengo una cuenta de textos, sí, tengo una cuenta de textos donde subía, me pasaba algo y escribía, y fue mi mayor desahogo, entonces, llegó un punto donde estaba triste, escribía, me sentía mejor, y tanto que me empecé a sentir mejor que arranqué a escribir cosas felices, viste que mucho, uno agarra mucho de la tristeza, de los malos momentos y escribe, pero hay muy poca gente que escriba bien de la felicidad, ¿no? Es algo complicado, vos ves muchas canciones de tristeza, y estoy, hace ya bastante que estoy escribiendo cosas felices porque se logra, ¿no? Algo, una seguridad en tu vida, un objetivo claro que te hace ser feliz, que decís, quiero hacer esto, quiero romperla, se ve mucho en el hip hop, ¿no? De decir, como por ejemplo, yo quiero ser esto, no quiero ser lo tuyo, voy a ser lo mío, voy a ser millonario, cosas así, que más allá de que sean quizás materialistas, no decir, voy a ser millonario, etcétera, es parte de la felicidad, uno tiene algo material que le gusta, es feliz, ¿no? Casi siempre. Y bueno, nada, pienso hablar de varios temas y siempre fui fiel y escribiendo todo el tiempo, y tomo esto, ¿no? Como un gran lanzamiento, ¿no? Como un cohete a la luna, ¿viste? Que nunca va a bajar, por así decirlo, es como... Bien, es la inauguración, la inauguración definitiva, después de esto no para. Bueno, y yo sé que con el tema de los estrenos, siempre en las entrevistas previas es un tema muy poco sensible porque hay que ver cuánta información se puede llegar a dar, pero tenemos ahora, en las próximas semanas, tengo entendido tu primer videoclip, estreno como solista, tu debut, ¿se nos puede anticipar algo? Yo sé que capaz nombre no, descripción no, ritmo, pero, ¿se nos puede contar algo de eso? Bueno, vamos a tirar ahí una gatita, que si la gente lo quiere escuchar, vamos a estar grabando el videoclip, ya las últimas semanas de junio, ya estamos cerrando todo, ¿no? Y vamos a estar ahí grabando con gente increíble, el equipo de trabajo, Honor.rau, que es el chico que saca las fotos en BallerBrand y graba los videos, ¿vieron? Si no lo tienen, busquenlo chicos, es un genio, la verdad, es un genio, Laila, mi hermana, mi hermana, que organiza como todo, que hizo todo esto posible, no, realmente es lo mejor, le mandamos un beso a mi hermana, que la amo con su corazón, siempre, siempre me apoyó en todas las cosas que quería hacer, es una divina, mi hermana. Qué bueno trabajar en familia, ¿no? Sí, sí, Laila, la van a ver, si ven mis seguidores, está Laila, porque es una genia, Blue, Viru, gente que bailarina, gente que organiza como todo el arte, como todos los colores, hay mucha gente más, hay mucha gente, hay mucha producción, claro, es un equipo de trabajo tan fuerte, Anita también, Anita Engel, ahí arriba, es mucho laburo, mucha producción, cosas que tienen amor encima producidas, ¿no? Porque quizás, bueno, videoclip, pongamos un ejemplo estereotipado, espero que la gente no se enoje, pero videoclip de Trap, por ejemplo, que dice, no sé, drogas, dinero, y quizás no tiene como tanto amor puesto en eso, quizás no es una canción romántica o lo que sea, y después está este tema que pienso sacar, que se llama En tus ojos, ¿no? Ya con el título, ¿te das cuenta? Tenemos título, muy bien. Tenemos título, En tus ojos es medio romanticón, hay un poquito de amor, metiéndole, primer tema de amor, bien, arrancando ya con todo, arrancamos ahí metiendo leña, ¿no? Y el género, mucha gente me lo preguntaba, che, va a ser Boombap, che, va a ser Trap, che, porque en tus ojos, bueno, el nombre, pero no dice nada, ¿viste? Y va a ser Popero, es medio Popero, podríamos llamarlo, bueno, es linda variante, es linda variante, porque claro, yo agarré como un beat que es medio como, podríamos decirle como soul, ¿no? Como rap soul, algo así, me gustó mucho, lo estuvimos viendo, ¿viste? Produciendo todo, y me gustó mucho como esa onda, y le metimos como cosas, como poperas, ¿viste? Quizás como un coro que suene después, que queda como popero, como con el ritmo, la voz cantada, ¿no? Si la gente quería escuchar algo rapeado, perdonen chicos, casi todo cantado. Esperarán al próximo, esperarán al próximo. Esperaremos, el próximo seguramente sea rapeado, seguramente. Igual ya es atractivo, ya me lo vendiste, o sea, ya mi click, ya mi click, ya lo tengo, o sea, ya está. Ya te lo vendí. Excelente, excelente. Bueno, que sea excelente debut, estaremos ahí pendientes seguramente, capaz de hablar un poco después del estreno para ver cuáles fueron las sensaciones, como dirían los periodistas deportivos, y hablar un poco sobre eso. Ahora, si te parece, y siendo que no es algo que vos ocultes en batalla, sino que realmente lo embanderas bastante bien, es hablar un poco de boca. Podemos, ya vi la sonrisa como... Aguante. Aguante. Yo lo que noto, principalmente, creo que hay muchos fanáticos y fanáticas del deporte que en las batallas de freestyle lo hacen público, lo dicen, no tienen ningún problema, pero muchos otros que no. Vos no tenés problema, vos salís con el arlequín de boca, vos le decís en todas las batallas que podés, referencias y todo. Yo lo que quería preguntarte es, si vos desde el segundo uno decidiste que boca iba a ser gran parte del contenido de tus rimas, o en algún momento pensaste esconderlo, capaz, qué sé yo, por exposición, por lo que sea. No, no, la verdad, como las rimas son improvisadas, la vida también. Entonces, cuando entra una batalla y se da la situación de que me sale decir algo de boca porque lo tengo muy presente, creo que cada uno habla de lo que tiene más presente en su vida, hablando con el corazón. Entonces, nombro boca y digo, este jugador, y hablo de Riquel, y hablo de Palermo y puedo, no sé, hablar de un dirigente que no me gustó o distintas cosas que sucedieron. Creo que, como te dije, cuando uno lo tiene presente ya en lo improvisado y ahí te sale, lo tenés en el inconsciente y te sale para decirlo. Nunca, nunca me preparé una rima de boca ni, ah, voy a entrar a decir esto de boca. Qué sé yo. Sale. Sale porque es tu día a día. Claro, sí, sí, si yo me veo todos los partidos, boludo. Al cual, es imposible que no salgan las rimas. ¿Te gustaría trabajar en algún momento con la institución? Viste que hoy en día se apuesta mucho desde los clubes de las instituciones, la prensa, el marketing, lo que sea, para los freestylers que representan la camiseta. Acaso en Boca como pasa con Trueno, en Racing con MKC Wolf. ¿Te gustaría en algún momento que Boca te llame? Si te llama Román. Sí, si te llama Román, ¿viste? ¿Cómo le atendés a Román? Y sí, sí, yo veo, por ejemplo, veo mucho el canal de Boca. Me gusta mucho, siento que es algo muy distinto, que los bosteros nos sentimos identificados, que es muy lindo también tener ese espacio para nosotros, de nuestras noticias, del predio, verlo de adentro, fotos de la bombonera, como que te hace sentir muy bien. Y por ejemplo, amo a Male Solari, la tengo ahí arriba, a Male Solari, te juro, me encantaría que alguna vez, me encantaría conocerla, ir a la... Yo te voy a decir algo, te voy a confesar algo, que es que yo soy muy hincha de Boca, pero nunca fui a la bombonera, nunca pude ir. ¿En serio? Nunca tuve la posibilidad, mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo me decía, te voy a llevar al museo de Boca, me decía todo el tiempo, vamos, vamos. Y bueno, yo era muy chiquita, y las entradas, distintas cosas que sucedían, y ahora en pandemia, le he dicho a mi hermano, vamos a la cancha, dale, la quiero conocer, y cayó la pandemia. No, todo, todo, lo peor. No se puede. Entonces, claro, uno ya, cuando no tuvo la posibilidad, porque deben haber muchos hinchas viendo esto, que hayan ido más de 10 veces, o socios, esas cosas que, yo sueño con ser eso, yo charlé con la radio Ceneice, de la 805, charlé, y me dijeron que quizás podíamos ir a la bombonera, y yo me emocioné de una manera, y digo, esto lo amo. Entonces, si ya estoy en el canal de Boca, adentro de la bombonera, me muero, me encantaría hablar de todo. Además, como la vida, la vida bostera, viste, ya cuando estás ahí adentro, podés hablar de todo. Ya está, lo importante es la puerta, lo importante es la puerta. Claro, lo importante es, claro, la puerta a la oportunidad, y ojalá sea. Y qué mejor, que ir por primera vez a la bombonera, que siendo por invitación, y hablar de vos también, ¿no? Eso es, no es que vas como una hincha más, vas como Stanner. Una locura. Una locura. ¿Cómo se dice? Boca es el beso de mi mamá. Así lo siento. Es excelente. Es un buen resumen. Es un buen resumen. Bueno, ya un poco para ir cerrando, tengo unas cuestiones puntuales también, sobre tu fanatismo, que me gustaría saber, porque nos decís, no solamente en el freestyle, sino también que con Boca, que esto es desde chica, desde una forma de vida, una manera de ver las cosas. Entonces, yo quería remitirte a tu pasado, y que pongas un poco de memoria, y a ver, ¿cuál es tu primer recuerdo que tenés como hincha de Boca? Ya sea un partido, ya sea la cancha, ya sea una camiseta particular de alguien. ¿Cuál es tu primer recuerdo como hincha? ¿Te acordás? Mira, te voy a decir algo más simple. Más allá de decirte un partido, en la casa de mi abuelo, cuando visitábamos con mi hermano, que nos quedábamos mucho en la casa de mi abuelo, ya que ellos nos cuidaban también, había pelota de Boca, banderín de Boca, y toalla de Boca. No te estoy jodiendo. Entrabas al baño, y estaba la toalla de boquita, ¿me entendés? No se podía elegir otra cosa, ¿no? No se podía, estaba la toalla de boca, te lo prometo, te lo prometo. Hermoso. Claro, yo, a ver, en esa época, mi abuelo siempre crió a mi hermano, el nieto, como el hijo varón que juega al fútbol, ¿no? Claro. Y quizás a mí, quizás como que no me inculcaron tanto el fútbol, pero yo veía Boca, ¿me entendés? Y decía, che, y esto, y esto está bueno, ¿viste? Como, y mi abuelo me hablaba de Boca, mi abuelo se sabía las formaciones del año del pedo. Si te dijera, tenemos un audio, tenemos un audio con mi hermano, que habla mi abuelo, y dice tipo la del 65, no sé qué formación dice. Hermoso, hermoso. Pero te dice la formación entera, es, creo que es, el punto más alto de su memoria, es la formación de Boca de ese año. Sí, sí, sí. Y el punto más grande de fanatismo también, ¿no? Sí, sí. Es una locura. Pero aparte, mi abuelo, un chico laburante, obrero, un chico que se rompió el alma para sacar adelante a su familia, y encima de Boca, ¿no? Que Boca es pueblo, Boca es como, como esa sensación de salir de abajo, ¿no? Como para no representar. Y que transmite eso. Claro, y más allá de, más allá de Boca, más allá de como Boca, como Lobo, como todo esto, está el sentimiento, el sentimiento bostero es algo que, que creo que nada puede derribar, por algo se dice que somos la mitad más uno, es algo muy importante, la mitad del país más uno, estamos ahí, ¿no? Unidos, el sentimiento, es como, vos te cruzás un hincha de Boca, y sea, piense o no, por ejemplo, que la dirigencia, y no sé qué, y esto que lo otro, y no le gusta a este jugador, pero a vos te gusta, piense lo que piense, le gritás, aguante Boca, dice, y sí. Y se unen. Sí, sí, sí. Se unen, o no. Es el llamado. Es la unión. Entonces, más allá de partidos, más allá de partidos, que te podría nombrar, Riquelme, Boca vs. Corinthians, ¿se podría nombrar? Más allá de partidos, la toallita de boquita, la pelotita chiquitita, como para nuestros pies, viste, cuando éramos muy chiquitos, de boquita, el banderín de boca, como esas cosas. Qué bien. Lo que más te quiero. Fantástico, fantástico. Bueno, bien, más o menos para ir dándole un cierre, no quería que sea un cierre vacío, yo es algo que repito bastante en las entrevistas, porque me interesa dejar una continuidad para después. Primero preguntarte, ¿qué se viene a nivel competitivo ahora, dentro de las próximas semanas, meses, años, lo que sea, a dónde apunta Stanner? Y la otra es que para cerrar, nos recomiendes tres freestylers, o tres artistas, o tres músicos, músicas, que vos sientes que necesitan tener mayor exposición, o que nos quieras recomendar, porque te gustan, que estés escuchando ahora, lo que sea. Ok, ok. Se cortó como un poquito la conexión, así que andame. Avísame cualquier cosa. Perfecto, va perfecto. Me avisas. Bueno, nada, ahora se viene Camet Club de Rap, ¿no? Circuito Brown, ¿no? Tan conocido, sí, Circuito Brown, ya se conoce por batallas épicas, y se viene el domingo, ahí vamos a estar compitiendo, nada, mandamos video, por si la gente no lo vio, mandamos un videíto ahí, con la misma remera, de ahora, que era sobre la etapa del diario, y en la etapa del diario salía justamente, que estábamos jugando la semifinal de la Copa de la Liga, contra Racing, lamentablemente, bueno. Justo, sí. Entonces, claro, yo lo vi justo después del partido, y claro, y hablé de eso, y dije, y Boca perdió, ¿viste? No queda otra, y dije, pero queda la Libertadores, y a mí me gusta esa copa, tío, como. ¿Viste? Excelente. Mucho fútbol también, porque muchos se hicieron más de política, que yo entiendo que el fútbol va de mano con la política, obvio, entendemos los dirigentes, entendemos todo, pero te podés como, ¿cómo se dice? Mirar más por ese lado, yo intenté meterlo más por el fútbol, porque es lo que más sé, ¿no? Perfecto. Cuestión, bueno, nada, si viene esa competencia, después vamos a seguir yendo a varias, seguramente, yo ahora mismo estoy viendo carreras, viendo en qué universidad estudiar, yo tengo 17 años, o sea, el año que, este año ya cumplo 18, estoy viendo si hacer el UBA 21, ¿viste? Como, que te va a ocupar tiempo, obviamente, si tengo que ponerme a estudiar programación, como quiero estudiarlo, me parece que el rap va a quedar como en un segundo plano, el freestyle, no tanto el rap, pero bueno. Pero nunca desaparece, ese es el tema. Claro, nunca desaparece. Eso es lo importante. Como dijiste vos, siempre transversal a todos, siempre. Sí, pero total, si yo, quizás, no estoy rapeando en el momento, pero subo una historia rapeando, y ya está el rap ahí, ¿me entendés? qué sé yo, las barras están ahí. Momentos que salen, sí, la otra vez subí, quería desahogarme, puse un beatloff y empecé a rapear, y como que sale así nomás. Eso es lo más lindo, eso es la parte más pura. Bueno, bien, y la última entonces, tres freestylers que a vos te gusten, que quieras recomendar, que sientas que están infravalorados, lo que sea, esta es tu oportunidad de presentarlos. ¿Tres freestylers o tres artistas? Porque tres artistas lo tengo claro, ¿ahora tres freestylers? Los seis, vengan los seis. ¿Los seis? ¿Y si tenés ganas? Vamos a recomendar primero un artista y freestyler, que a mí me encanta, que lo pude conocer en Combate Freestyle y me parece uno de los mejores artistas que tenemos en Argentina, que hace letras increíbles. El chabón quizás se queda sin un peso, quizás no tiene una cámara increíble, pero lo que transmite, te juro que te huele a la cabeza. Stuart, me parece, yo lo conocí, y como que, hay vergüenza, al conocer, primera vez que estaba como en el circuito con gente que está ahí arriba, hay un poco de vergüenza de meterte ahí como a charlar de una, ¿no? Qué sé yo, hay una timidez, pero pude hablar con él, muy copado, todo, y aparte yo, me gustan mucho sus temas. Yo en la Valer Brand contra Kiro, por ejemplo, en esa batalla, nombró un tema de Stuart que se llama psicópata, que es como el tema más conocido, se hizo más conocido, me parece, y le digo como, yo me siento el Stuart porque me convertí en un psicópata, como así, lo tengo muy presente a ese chico realmente. Excelente. Bueno, semifinalista de la Red Bull, ¿no? O sea, digamos todo también. Obvio. Semifinalista no, subcampeón. Claro, finalista en 2018, sí. Y referente también, hoy en día, más allá de la posición, lo que decíamos recién, de los mejores de Argentina, sin duda. Claro, que ganó el Dócer esa, que también el Dócer, la verdad, bastante bueno, a mí me gustó. Muy firme, muy firme. ¿Qué freestyler, otro freestyler artista que me gusta también, que creo que le está metiendo mucho más a la música ahora, también le mete a la pintura, como que está mucho artes rupestres, como que le gusta mucho como agarrar de todos lados, ¿viste? Agarra de todos lados y es una chica que me representa demasiado, que tiene una hija y le mete al freestyle igual, se va a la loma, se va a cualquier lado a rapear, porque le gusta, es Brasita, Brasita, le mandamos un beso desde acá, si llega. Mandamos un beso, obvio. Es una chica con la cual pude hablar, la conocí en Ballet Run, la primera fecha nos enfrentaron, ¿no? Justo la primera y ya la primera era como mirarnos así, ¿viste? Embroncadas, embroncadas. Y ya la segunda estábamos charlando, a la tercera nos abrazamos, a la cuarta ya estábamos sentadas al lado, cosas que suceden en el freestyle, ¿no? Y aparte Brasita también, también vieja escuela, referente, o sea, hace muchos años, mucha gente, yo no entiendo por qué se queda con la parte actual de Brasita que ahora como que volvió con todo, pero Brasita viene por lo menos de que yo miraba batalla 2013, 2014, representando en todos los eventos, entonces, y era en ese momento referente, no es que estaba empezando, así que, nada, creo que lo tiene más que merecido y tu mención es más que acertada. Totalmente, totalmente, le mandamos un beso, y ya yendo más por artista, que yo no sé si hacen freestyle ellos, realmente, a ver, la gran mayoría de artistas hace freestyle en el sentido de que le buscan el flow, quizás tienen una letra escrita, que eso también es freestyle, la gente no lo sabe, pero tener una letra escrita y freestylear el flow también es eso, y lo deben hacer bastante, que te salga del cora eso de rapearlo, son los dos chicos de Camada, a mí me gustan mucho, Saje y Kelo, me parecen, creo que uno de los mayores referentes que tenemos rapean hace como 11, 9 años, esos chicos son un dúo hace como 11, 9 años, y ahora están despegando, como que hace tiempo tuvieron como unos temas que se pegaron, pero no era como el álbum y nada, y cuando sacaron Leal, hace poquito, el nuevo álbum, ahí despegó todo y la gente entendió lo que era, yo no te voy a mentir, yo lo conocí por Leal, me pueden llamar Poser, yo soy lo que soy, pero los conocí por ese álbum y tenía 100.000 reproducciones, pero La Bracita, por ejemplo, era muy fan de ese álbum y lo subía a las historias y creo que era amiga, creo que es amiga de esos chicos, entonces yo revisé, como ya La Bracita la tenemos ahí arriba, nos cae muy bien, claro, y vi y recibí como toda esa información de la nada, escuché el álbum y dije, estos chicos son increíbles, los tienen que conocer todos, por favor, si ves esto y no escuchaste Leal de Camada, anda a escucharlo, me parezco a Flucito diciendo la Big Data, la Big Data, ¿me permite? la Big Data, y un shout out para ellos también, otro pegado también, otro pegado que también, como cuarto saludo se lo mandamos a Flucito también, que el Flucito también, he visto que tiene algunos temas ahí, pero más viejos, ya cuando Dog Life puro, sí, sí, de hecho, y hace más de 10 años competía también, rapeaba todo, estuvo en Red Bull, una carrera increíble, y como el Misionero también, y como el Misionero también, que estuvo en Red Bull, finalista, la verdad, una carrera increíble, Julieta, llegamos al final, no solamente por el final de la entrevista, sino porque se nos corta directamente desde la plataforma, se nos va a cortar a los 40 minutos, es así, no nos da para el plus, es así, muchas gracias Julieta por estar, por compartir este espacio, y esperamos ansiosos el estreno, vamos a estar seguramente hablando después, volveremos a hacer un encuentro, si vos nos lo permitís, por supuesto, y bueno, mil gracias de verdad por el espacio. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad, siempre es un honor estar acá, adelante de la cámara, charlando con ustedes, las preguntas, siempre es todo tan cómodo, así que nada, les mando un abrazo a todos, y nada, muchísimas gracias por hacer posible esto, y ya nos veremos la próxima. Listo, ahí estaremos, haciendo nuevamente la entrevista. Suerte, muchos éxitos Julieta, que la rompas.